Sin cargar a nadie, festejando, saludando, bueno nosotros, el Manchester y Chelsea están llorando por el campeonato de River, el campeonato que ganó River, así que, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a mostrar el juego, ¿no? Alejo Rivera. Y vamos a hablar de Messi, el primer entrenamiento. No, 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 vamos a hablar de River, no, no, qué, qué. No, no, que va a ser el viejo, es el campeón, el gran campeón de la liga. ¿Me permite entonces? ¿Me saco la cucaracha? Sáquese, no le haga caso, no, escúchame, el productor es guctivo, Pablo Escobarofi, es de Independiente. Quería poner la victoria a Independiente ayer. Pero es de Independiente, por eso él produjo esta nota en esta fábrica de hielo, Pichu Fío. Eso parece, no, no me ponche a mí, no me ponche a mí, que yo tengo que ir a la cancha. Ganamos bien Campeón La Miroleta Es La Miroleta, me encantó Campeón La Miroleta En el Estadio Monumental Que tuvo un marco espectacular Tenemos que valorar lo que tenemos, Esteban Tenemos que valorar lo que es nuestro fútbol Tenemos que conservar lo mejor y sacar lo peor Exactamente Todos sabemos lo que es lo peor Pero vamos a concentrar en esto Mirá que es este marco No, fantástico 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 Como también se da esto en la cancha de Boca Sí, obvio Y como se ha dado en otras canchas Es decir, valoremos lo nuestro Con la selección argentina Con la selección argentina Claro, bueno, gran victoria de River La verdad, Esteban Mirá lo de Michele Yo me acuerdo acá parado El día que te anuncié Sí Que se iba Gallardo Sí Casi que te despomaste Sí, sí Y además, además Lo reconozco Durante muchas fechas No confiaba en de Michele Bueno, está bien La verdad que, bueno Me demostró que sí Sí Mirá lo que eran Mirá lo que eran los festejos de River Estaban chochos Bueno, pero yo